¡Hola y bienvenidos una vez más a otro video! Acompáñame al día de hoy a estarme haciendo mis uñas pre-Halloween porque ya está a la vuelta de la esquina esta temporada que yo adoro Entonces, voy a colocar una capa de esmalte Este color es muy parecido al que traigo en el cover de las uñas Entonces nada más es como para intensificarlo Y quiero recordarte que si tú vas a aplicar esmalte semipermanente sobre uña acrílica no es necesario ni aplicar ni primer, ni adherentes, ni protein bond ni mucho menos una capa de base coat Esto porque la uña acrílica ya está limada, ya está porosa y eso va a ayudar a que el esmalte se adhiera mejor y así te puedes estar ahorrando producto, ¿ok? Después de secarlo por 30 segundos Voy a estar utilizando este otro esmalte que es el color que traigo en la mano derecha que me encanta, es un color vino increíble es de la marca Organic, se los recomiendo Pero voy a estar haciendo estos trazos irregulares en el contorno de la uña y este es como una variación del francés La verdad es que me gusta mucho porque no tienes que hacerlo perfecto no tiene que quedar derecho La verdad es que mientras más irregular hagas el trazo muchísimo mejor, ¿ok? Pero sí quiero que tengas en cuenta que le des continuidad a los trazos O sea, me refiero a que una uña el diseño se conecte con la otra, ¿ok? Tú le vas dando la altura y el ancho que quieras pero procura que se conecten unas con otras Y ahora, después de haberlo hecho voy a meter a curar por 30 segundos y a darle una segunda capa esto para que el color no se quede ahí como transparente y se haga más intenso Y quiero aprovechar este momento para decirte que quiero ofrecerte una disculpa porque estoy completamente consciente que no he estado muy activa últimamente en YouTube pero han pasado por ahí unos problemas con YouTube con Google o también con las herramientas que utilizo para grabar Yo sé que no es excusa pero la verdad es que sí sí han habido ahí unos problemillas entonces tenme paciencia ya vienen estos diseños de Halloween ya se los estoy haciendo les voy a traer muchísimos van a ver dos videos a la semana para que estén atentas así que aprovechen, suscríbanse dejen su like porque ya viene lo bueno ya viene Halloween ya viene Navidad y por favor, perdóname te ofrezco una disculpa pero te quiero mucho Y ahora después de haberlo secado fíjate muy bien con este puntero y esmalte negro voy a estar haciendo unas manchitas un poco alargadas y con el liner voy a estar haciendo unos trazos un poco sencillos pero fíjate cómo voy a lograr así de fácil un murciélago si a ti todavía se te dificulta un poco la mano alzada el nail art estos trazos para murciélago están súper sencillos así que puedes ir practicándolos para que puedas sacar muchos diseños de Halloween y también te quiero recomendar un video que va a estar apareciendo justo ahorita en la parte superior derecha de la pantalla es una clase que hice hace tiempo sobre cómo mejorar tu nail art o tu mano alzada en esa clase te enseño a cómo mejorar tus trazos con el liner cómo hacer que las líneas queden un poco más finas un poco más gruesas para que lo controles y puedas mejorar tus diseños entonces continuando con las uñas tú vas a ir viendo mira si te queda espacio puedes meter ahí dos murciélaguitos o solo uno pero pues yo quiero que siempre estén presentes en todas las uñas y después de hacerlos los voy a meter a curar por 30 segundos porque no quiero que vaya a ocurrir después un accidente y se vaya como a correr el esmalte después de haberlo secado con el puntero voy a estar haciendo unos puntitos valga la redundancia para simular este efecto como de cielo ¿sabes? como de estrellas tú haz los que quieras con el grosor que quieras en la distancia que quieras ¿ok? después de hacerlo los voy a meter a curar por 30 segundos y voy a utilizar esta joya que amo de Fantasy Nails que es el Glam es un top que muchas personas dicen que es únicamente para uñas acrílicas pero la verdad es que yo lo he utilizado para esmalte semipermanente no se cuartea y aparte el brillo es súper intenso se lo recomiendo mucho ¿eh? y ahora con esmalte negro y un liner voy a estar contorneando todo este diseño irregular del francés que hicimos pero lo voy a dejar fresco porque quiero hacerle como un efecto de sand ¿ok? para darle un poco de textura a la uña entonces con el esmalte fresco voy a empezar a rociar el acrílico y ahora sí voy a meterlo a curar y ya que haya salido seco simplemente con una brochita o un bledo voy a retirar ese exceso de acrílico y esta técnica se la voy a estar aplicando a todas las uñitas recuerda que para hacer también los trazos del nail art puedes hasta aguantar la respiración si tú quieres para que la línea te quede lo más derecha posible y oye también te quiero ofrecer una disculpa porque mi uñita meñique todavía está lastimada entonces no le quiero poner ahí como que acrílico hasta que sane ¿vale? pero bueno ya que haya salido seco de la lámpara simplemente sacudo el exceso y estaría completamente listo déjame un comentario si te gustó este diseño déjame tu like suscríbete recuerda que te quiero muchísimo ya vamos a comenzar otra vez con los videos y nos vemos chao